Cada uno Somos una historia con principio y un fin Y cada cual debemos elegir En medio de una batalla para decidir dónde ir Si con el bien o con el mal Amándonos, odiándonos Cada uno somos tan distintos para corresponder Brindar amor, pedir perdón Cada uno tiene en sus manos lo que quiere vivir Sonreír o discutir Ser feliz o desistir Busquemos el amor en medio del dolor Desde humanos reconocer el error Busquemos el amor en medio del rencor Una vida llena de paz sin temor Cada uno somos tan distintos para corresponder Brindar amor, pedir perdón Cada uno tiene en sus manos lo que quiere vivir Sonreír o discutir Ser feliz o desistir Ser feliz o desistir Busquemos el amor en medio del dolor Es humano reconocer el error Busquemos el amor en medio del rencor Una vida llena de paz sin temor Brindar amor, pedir perdón Brindar amor, pedir perdón Brindar amor, pedir perdón Brindar amor, pedir perdón